¿Por qué te acomodas tanto el cabello? ¿A quién le quieres coquetear? ¿A quién le quieres coquetear? ¿Me tienes aquí a mí? No vayas con nadie más Yo no sé, mi amor Aquí estoy contigo Yo no sé No andes de coqueta, ya te había dicho Es que no le estoy coqueteando a nada ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Quién eres? Es que no le tienes que andar pegando ¿Y a ti qué te importa? Ella es mi morra ¿Tú qué? ¿Tú qué te metes mierda? No, ya, 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 ya Es mi novio gay, yo lo amo ¿Por qué? Te estoy defendiendo Pues sí, pero es mi novio Ay, mi vida Pero ya no te pongas así Está bien, mi amor, como tú digas Vente, vamos a comer algo ¿Me quieres? Claro que sí, mi vida Vente, vente 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 Gracias por ver el video.